Este podría ser el lugar más icónico de toda Australia. Sin duda, uno de los lugares más sagrados de todo el mundo. ¿Quieres saber las razones por las que prohibieron la escalada a esta famosísima roca? ¿Qué pasaría si te digo que lo que vemos es solo la punta del iceberg? ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a Viajando Boy. Y bienvenidos a... ¡Uluru! Y bienvenidos también a estas moscas del demonio. Y es que chicos, hoy nos encontramos en uno de los lugares que debe estar en tu lista de imprescindibles que ver en tu viaje a Australia. Nos encontramos en el centro del país, donde nos encontramos con este enorme monorito de arena roja. Y como podéis ver, se encuentra en medio de esta vasta llanura. Para que te hagas una idea, esta roca es más alta que la Torre Eiffel o la Pirámide de Giza. Y para explicaros todo sobre este maravilloso lugar, ¿qué mejor forma de hacerlo que con una guía turística de Uluru? Esta formación rocosa fue formada hace más de 300 millones de años. Y se convirtió en el hogar de la población aborigen Ananú. Y os dejamos por aquí este vídeo, donde os explicamos cuánto ganamos y cuánto podemos ahorrar en nuestro nuevo trabajo aquí en el desierto. Dicho todo esto, os dejamos la entrevista con Giorgia y ojalá os guste muchísimo y también aprendáis tantas cosas como nosotros. Así que... ¡Dentro vídeo! Hola chicos, aquí tenemos a nuestra invitada de hoy. Ella se llama Giorgia y viene desde la Toscana italiana. Concretamente, creció en un pueblo llamado Livorno. Actualmente tiene 33 años y es licenciada en idiomas y literatura extranjera. Y bueno, Giorgia, cuéntanos un poquito tu experiencia y tus inicios aquí en Australia, para que te conozcamos un poquito más. Hola Nadia, gracias por haberme aquí. Mi aventura en Australia comenzó en novembro de 2018, cuando vine por acá por la primera vez. Me quedé dos años y durante los cuales empecé a trabajar como guía en Uruguay. Y después, por la terminación de mi visa y por el COVID, tuve que regresar a Europa. Y donde quedé por tres años y regresé aquí en el último octubre de 2023. Y sigo trabajando como guía en Uluru. Bueno, como veis, Giorgia es italiana, pero habla súper súper bien español. Así que ahora sí que sí, no nos enrollamos más y vamos a ello. Giorgia, para los que no sepan absolutamente nada de Uluru, ¿podrías explicarnos qué es Uluru? Claro, Uluru es una formación rocosa, específicamente es un monolito que significa una sola roca. Está hecho de roca arenaria, que significa que está hecho de arena. Y es alto 348 metros arriba del suelo y se piensa que va abajo de la tierra por seis kilómetros. Por eso está definido como Inselberg, que es una palabra que viene desde el alemán. Y que significa como iceberg de tierra en la tierra, porque en realidad no está hecho de hielo, sino de tierra. De hecho, lo que vemos es solo una mínima parte de lo que hay bajo tierra. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que sería ¿Quién fue el primer europeo en descubrir Uluru y cómo lo hizo? El primer europeo a descubrir Uluru fue William Christy Goss, que lo descubrió el 19 de julio de 1873. Y él en realidad estaba siguiendo a otro explorador, que era William Ernest Powell John. Los dos estaban compitiendo para encontrar la ruta hasta Perth desde la Australia Central y en particular desde Alice Springs, que en este momento era solo una de las excepciones a lo largo de la Uberland Telegraph Line, que había conectado primero el país desde el sur hasta el norte. Y bueno chicos, por si no lo sabéis, Uluru es también conocido como Ayers Rock. Así que bueno, Georgia, ¿nos puedes explicar un poquito la historia que hay detrás del nombre de Ayers Rock? Uluru es el nombre aborígeno, o sea, del pueblo Anamú, de esta roca, y es su nombre propio. Uluru está conocido también como Ayers Rock, porque este fue el nombre que le fue dado desde su primer... El explorador que lo descubrió, que era William Christy Goss, de 1873, que lo nombró como el ministro del gobierno del sur de South Australia, que se llamaba Ayers Rock, porque Ayers Rock financió los viajes de exploración de William Christy Goss. Aunque se cree que Australia fue descubierto relativamente hace poco, hace como 200 años, la realidad es que esta tierra ya estaba habitada anteriormente. ¿Se sabe por cuánto tiempo ha estado la comunidad aborigen aquí en estas tierras? Claro, los aborígenes llegaron en Australia después de la última era de hielo, hace 65.000 años. Pero los Anamú, que son una de las muchas culturas aborígenes presentes en Australia, llegaron en los desiertos de la Australia Central y del Oeste hace 35.000 años. ¿Nos podrías explicar, Georgia, cuál es la creencia que tiene la cultura Anamú, o sea, estos aborígenes que viven en esta zona, sobre Uluru? Bueno, Uluru es un sitio muy importante para los Anamú, porque es un sitio donde ellos se acampaban a lo largo de sus songlines, que son caminos ancestrales que ellos seguían por todo el país. Y también Uluru es un sitio donde se desarrollan muchas historias ancestrales también. Entonces, donde se encontraron muchos seres ancestrales y donde dejaron muchas evidencias de lo que hicieron mientras que creaban la tierra. También en los alrededores de Uluru se desarrollaban muchos aspectos y actividades de la vida cotidiana de este pueblo. Por ejemplo, en los alrededores de Uluru se pueden encontrar muchas cuevas con diferentes funciones, como, por ejemplo, la cueva de las mujeres, la cueva de los mayores, la cueva de los niños, donde los niños se volvían adolescentes y aprendían sobre la supervivencia en el desierto y otras muchas maravillas que se pueden visitar aquí en Uluru. ¿Cuándo y por qué se declaró Uluru Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Vale, Nadia, el Parque Nacional de Uluru Patatyuta fue declarado Patrimonio de la UNESCO varias veces. La primera vez fue en 1987, cuando Uluru fue reconocido por el UNESCO por sus valores y bellezas naturales, como sus vistas, sus ecosistemas y la interacción entre el hombre con el ambiente. La segunda vez en que Uluru Patatyuta National Park fue reconocido como Patrimonio de la UNESCO fue en 1994, cuando esta vez fue reconocido por sus valores culturales y la Júgur Park, que es la cultura local de aquí, de los Ananú, fue reconocida como una filosofía religiosa a nivel oficial. Y para la gente que se esté planteando hacer un viaje aquí a Uluru, ¿nos podrías contar rutas y actividades que podemos hacer tanto en Uluru como en Catatyuta? Bueno, el Parque Nacional de Uluru Patatyuta es un sitio para disfrutar de la naturaleza, entonces se pueden hacer muchos caminos a los alrededores de Uluru y también hay dos posibles caminos en Catatyuta y también hay la posibilidad de visitar el Centro Cultural, donde se pueden conocer dos diferentes galerías de arte indígena, no solo de la comunidad aquí local de Murillulo, sino de otras comunidades de la Australia Central y se pueden encontrar también los Ananú. También se puede sobrevolar en el parque con tours de helicópteros, pero una cosa muy importante que recordar es que los helicópteros no pueden volar arriba de Uluru y Catatyuta porque son sitios sagrados y también no se pueden usar drones, como no está permitido ver algunos de los sitios en estas rocas por razones culturales. Entonces, que hagan mucha atención a los señales en el parque que indican los sitios que no se pueden fotografar tampoco. Una duda que nos puede surgir es, ¿se puede escalar o se puede subir Uluru hoy en día? Uluru no se puede escalar más desde el 26 de octubre de 2019, cuando el parque cumplió su 34º aniversario, por razones culturales, pero también tenemos razones ambientales de polución y también razones de seguridad, porque, como imaginan, escalar Uluru no estaba tan seguro. Y por si no lo sabíais, escalar Uluru era tan peligroso que tuvimos 38 personas que murieron intentando escalar la roca. El parque nacional se llama Uluru Catatyuta, pero ¿qué es esto de Catatyuta? Catatyuta es la otra formación de rocas presente en el parque nacional, que no muchos conocen, pero es igualmente importante, como Uluru. Pero no se sabe mucho de Catatyuta, como es un sitio de ceremonia de habitación para los hombres adultos, los hombres ananú que se vuelven adultos. Y como, culturalmente hablando, los visitadores, como nosotros que somos europeos, estamos considerados por los anus como niños, culturalmente hablando, no tenemos este acceso a la cultura en Catatyuta. El nombre Catatyuta significa muchas cabezas, desde cata, cabezas, y chuta, muchas. Muchas, entonces muchas cabezas, porque se piensa que recordaban estas formas, estas rocas, recordaban las formas de las cabezas de los seres ancestrales a los ananú. ¿Es cierto que cambian los colores de la piedra en Uluru? Los colores de Uluru cambian todos los días, todo el día, especialmente al amanecer y a la puesta del sol, cuando el sol se encuentra justo arriba del horizonte. Y en este caso, la luz que viaja desde el sol hasta la roca, tiene que cruzar y viajar por un estrado más largo de atmósfera. Y cuando la luz del sol choca por la atmósfera, esta se divide en un espectro de muchos colores, en que el color rojo es el color que está capaz de viajar por una distancia más larga. Así que la roja se vuelve roja, y también este color está acentuado por su color mismo, que es rojo, de hecho. Y ya para ir cerrando la entrevista, Georgia, ¿qué consejos le darías a aquella persona que quiera venir a Uluru por primera vez? El consejo más importante que yo daría a los visitadores que quieran venir aquí en Uluru sería de llevar bastante agua para sus excursiones, pero también le aconsejaría de llevar buen equipaje, como buenos zapatos de camino, sombreros, crema solar, y bueno, pero lo más importante es el agua. Y bueno chicos, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que para acceder a este parque nacional, sí que sí, vais a necesitar un pase. Entonces este pase lo podéis comprar dentro del parque nacional a la entradita, súper fácil, y aquí os dejamos los precios. Y esto ha sido todo, muchísimas gracias Georgia por hacer esta entrevista, y esperamos de corazón que os haya servido para conocer un poquito más sobre la cultura por origen, aquí en Australia, y también para daros a conocer este parque nacional, que es una auténtica maravilla. Pues muchas gracias, de verdad, y nada, te vamos a echar de menos, porque Georgia ya se tiene que volver a Europa, pero bueno, fue un placer, gracias por estar aquí con nosotros. Placer mío, Nadia, gracias. En definitiva, como habéis podido comprobar, Uluru es un lugar mágico e impresionante, y que tiene muchísima historia detrás, curiosidades y secretos. Cuando vengas, notarás la energía que desprende este sitio, y una vez conozcas su historia, entenderás mucho mejor el significado que tiene para la cultura aborigen. Y recuerda, apunta Uluru para tu viaje por Australia, ya que sin duda va a ser una experiencia única, ya que además vas a poder ver con tus propios ojos una de las culturas más antiguas que siguen vivas hoy en día. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, recuerda dejar un buen like, compártelo para que llegue a más gente, y suscríbete si todavía no lo estás. Nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Suscribiros, por favor, y dale un super like, ya solo, porque te ha gustado, porque está chulísimo, pero por las moscas que estamos aquí comiéndonos literalmente. Literalmente. No dudéis en venir aquí. ¡Feliz! Vale, cuando yo... ¡Ah! ¡Feliz! 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 todas las moscas. Me han girado. ¡Vale!